Muy bien, ya regresamos a la barra. Hoy hubo sesión de la Diputación Permanente. André Balam. Así es, licenciado. La sesión permanente del Congreso del Estado tuvo sesión. Ahí se leyeron diversas iniciativas como la propuesta de acuerdo reglamentario para dispensar la votación particular. Esta es promovida por el diputado Ramón Méndez Lanz del Grupo Parlamentario del PRI. También se envió un escrito del Ejecutivo Estatal para la ratificación de nombramiento de un magistrado numerario de Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Este magistrado numerario es Héctor Jiménez Ricardes. Entonces, pues es la ratificación que se le da. En asuntos generales participó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Carlos Ramiro Sosa Pacheco, quien envió un mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esto fue lo que dijo al respecto. Hoy muestra de toda la fuerza de su carácter y de su capacidad. Miles de niñas y jovencitas se preparan actualmente al mismo tiempo y al mismo nivel que los varones para enfrentar juntos el destino con más conocimientos y más herramientas para el desarrollo. La educación como principal condición para el desarrollo es también factor para garantizar la equidad entre los géneros para que todos, mujeres y hombres, marchemos de la mano por la vía del progreso. Con la participación femenina, nuestra sociedad ha avanzado más en las últimas décadas que en ninguna otra época. Y seguramente al sumarse más mujeres a la vida productiva, los años por venir serán mejores para el Estado, para el país y para el mundo. Por eso, las instituciones del Estado trabajamos permanentemente para consolidar un esquema social más equitativo entre géneros, en cumplimiento de los derechos y en promoción del talento de las mujeres. Equidad significa imparcialidad y justicia. En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, se refirió a las propuestas de partidos como Morena y el Partido Acción Nacional, quienes pretenden regular a todas estas personas que se encuentran pregonando en el centro histórico. Esto fue lo que dijo al respecto el presidente de la Junta de Gobierno. Escuchemos. El principio de orden creo que es básico y la ley que existe precisamente es para reglamentar la venta, inclusive la participación de quienes quieran hacer algún tipo de negocios dentro. Lo importante es respetar la ley, insistimos en no estar por encima de ello y me parece que respetamos el derecho de que cada quien puede buscarse la vida, ganarse la vida decorosamente, pero hay que respetar la ley. Insistimos que tiene que haber un reglamento, de hecho se está trabajando incluso por los asuntos que han habido por los negocios de la 59, donde se está buscando cómo tener un plan de manejo que incluya a todos los que tienen negocios y me parece que hay que respetar la ley en ese sentido. Insisto, creo que todos mientras se ganen la vida limpiamente no tienen problema, honestamente, pero hay que respetar la ley que esté vigente, el reglamento que marque del ayuntamiento para evitar que se desordene lo que se está empezando a ordenar. Hay que presentar una ciudad limpia, atractiva. También al Congreso del Estado llegó el Contralor del Ayuntamiento de Carmen, don José María Pérez Vega, para ratificar la denuncia de juicio político en contra del exalcalde Enrique Iván González López, al respecto dijo que en caso de que el Congreso del Estado no les den una solución satisfactoria, van a llegar hasta instancias como la Fiscalía General del Estado. Esto fue lo que dijo al respecto. Escuchen. Lo que nosotros solicitamos es una denuncia de juicio político de procedencia y de procedencia. Nosotros estamos... sino también penales. Probablemente en algún momento tengamos que llegar a la Fiscalía si el Congreso no lo hace. El Congreso tiene la facultad y puede decidir darle vista a la Fiscalía con el efecto de checar cualquier tipo de delito penal en que se haya incurrido. Y aquí estamos hablando de delitos penales derivados de leyes estatales y también por infracciones a leyes federales. No necesitamos presentar ninguna otra prueba adicional. Nosotros presentamos en su momento, de manera completa, toda la información que tenemos que entregar. Hoy es solo lo que nos manda la ley. De alguna manera, ratificar las 26 denuncias de juicio político que nosotros presentamos hace tres días. La decisión está en el Congreso. Nosotros hicimos lo que la ley nos manda. El Congreso determinará si procede o no procede. Creemos que debe de proceder, pero al final de cuentas es una decisión que lo tomarán los diputados en el Pleno. A partir de que el Pleno del Congreso decida poner en manos de la Comisión Instructora, si lo decide hacer, la Comisión Instructora tiene un plazo máximo de 60 días hábiles que viene siendo alrededor de tres meses aproximadamente calendario para dictaminar hasta una sanción. Pues tiene 60 días hábiles el Congreso del Estado para dar una resolución a este respecto, a partir de que sesione el Pleno del Congreso, que esta sesión va a ser la próxima semana, el 18 de marzo. Pues se vayan de una vez a la Fiscalía. ¿Para qué esperan que el Congreso les resuelva? La Secretaría de la Función Pública. Hay demasiadas instancias para meter a la cárcel a los funcionarios corruptos. El detalle es que no se llega precisamente a esas instancias, sino lo que se busca es el foco de los medios de comunicación para que digan que están trabajando. Es una verdadera pena y eso deja muy mal parados precisamente a quienes dicen que quieren hacer las cosas bien. Vámonos hasta Ciudad del Carmen. David Abreu en la línea telefónica corresponsal. Buenas tardes, David. Carlos, muy buenas tardes. A ti el amable auditorio. Carlos, pues con información el día de hoy, muy rápido de información que se ha generado. El día de hoy, pues mira, estos personajes, estas personas detenidas, jóvenes, incluso uno menor de edad, en la colonia dos menores de edad, pues son detenidos en lo que es la colonia Pedro Sáenz de Baranda, es la información que tenemos. Fueron detenidos porque, Carlos, ya es el colmo. Robaron una camioneta de bomberos tácticos. Estos bomberos que están realizando la labor cuando se presenta un incendio, pues el colmo ya no hay respeto. Le rompen el cristal. Se roban un traje de bomberos. Se roban una batería y otros artículos. Son vistos y identificados por los bomberos y por algunos vecinos. Y bueno, piden a la policía municipal que entre por ellos. Y bueno, afortunadamente son detenidos estos tres sujetos, dos menores de edad, te repito, la delincuencia imparable en la isla de Carmen. Ahora no se salvan ni los bomberos de Carmen, los bomberos tácticos, porque les robaron parte del equipo que con esfuerzo han podido tener para realizar la labor en la isla de Carmen. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde vamos a parar, David? ¿Qué más? Mira, también el día de hoy, pues bueno, se lleva a cabo el Día Internacional de la Mujer. Ahí la directora del Instituto de la Mujer en el municipio de Carmen, Mireia López Peña, pues habla acerca de este evento, de este importante evento, una serie de actividades que se van a estar dando como marchas, conferencias. Se dará una conferencia pues bastante buena, atractiva, Carlos, el próximo jueves, que se trata de las tratas de blancas, precisamente. Y es que bueno, Ciudad de Carmen pareciera que está que no a esto, pero no. En Ciudad de Carmen pues hay un sinfín de negocios y lugares que pues ofrecen este tipo de servicios. Pero bueno, escuchemos lo que dice la directora del Instituto de la Mujer. He sabido que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, donde no queremos felicitar a las mujeres por ser lindas, sumisas, inteligentes o luchadoras, buenas madres, buenas esposas o buenas hijas. Es un día en el que se conmemora a la mujer para recordar a su vez a las 140 mujeres trabajadoras que perdieron la vida en Nueva York en un incendio, hecho que colocó en la agenda internacional los derechos de las mujeres. Es una fecha para evaluar la condición y posición de las mujeres en cada país, para exigir al Estado que cumpla con los compromisos de los derechos humanos de las mujeres, para pedir que rindan cuenta de los avances, retrocesos y retos en materia de equidad de género. El Instituto de la Mujer de Carmen hace un llamado a la concientización y a la no frivolización de esta fecha, ya que en muchas ocasiones las felicitaciones invisibilizan la desigualdad que viven millones de mujeres en las que los gobiernos no quieren hablar, ni informar, ni dar cuentas. El Día Internacional de la Mujer pone de relieve el verdadero combate diario de las mujeres para mejorar su calidad. Bueno, al igual que en todo el Estado, conmemoran el Día de la Mujer. A ver, ¿cuándo nos hace un Día del Hombre, no, David? Es justo y necesario. Hoy precisamente le preguntábamos a algunas personas y me contestó una dama, es que está el Día del Padre. Le digo, no, eso es diferente. No todos son padres, quizás. Así es. Entonces, pues bueno, falta el Día de la Mujer. Y me dice, es que está el Día del Periodista. Eso es diferente. Claro. Entonces, pero bueno. Carlos, además de la información del presidente municipal, Pablo Gutiérrez Lázaros, pues luego de varios intentos de entrevista, porque pues bueno, pareciera que se escondiera, por fin lo pudimos entrevistar y preguntarle sobre la situación que atraviesa Carmen. Carmen. Quizás pareciera que es ajeno, pero no. La cuestión de la iniciativa privada, lo que ocurre con Pemex y las empresas, pues también eso golpea al gobierno municipal. Y él señala que bueno, ha diseñado una serie de estrategias, dice él, para fomentar ahora el turismo, que es una de las opciones. Señala también de que, pues por parte del gobierno están agilizando trámites y todo esto en caso de licencias de funcionamiento, gente que quiera abrir un negocio o hacer una obra. Pero escuchemos lo que dice el alcalde de Carmen. La realidad de todos, del gobierno, del sector empresarial y de la sociedad en general, no nos conviene tener una dinámica económica complicada, una crisis que nos genera un problema a todos. Es un efecto bola de nieve que el gobierno como autoridad tiene que revertir a través de políticas públicas. En primera instancia, facilitando y agilizando todo lo que tiene que ver con el área burocrática de la administración municipal. Estamos a través de desarrollo urbano de las distintas áreas, buscando eficientar y agilizar cualquier trámite y cualquier impedimento que vaya en contra de una inversión o de cualquier promoción que quiera hacer un empresario o incluso un ciudadano que desee, en este caso, mejorar su vivienda, ampliar su vivienda y que eso genere empleo y genera una mejor condición de vida. Y también a través de inversión pública, estamos buscando inversión pública. Ayer me arrumí con Petróleos Mexicanos. En los próximos días van a iniciarse obras en Nuevo Campechito, en general en la península Tasta, aquí en Carmen, en la parte de La Manigua, una planta de saneamiento de aguas negras y pues obras a través del ayuntamiento por el lapso que se pueda a través de la realización de calles y infraestructura, tanto aquí como en las comunidades, para ir generando empleo y también... Bueno, con la crisis que hay en el sector petrolero, el desempleo que se está generando en las plataformas, en las empresas que le dan servicio a Pemex, va a tener mucho trabajo este muchacho que no ande nada bien ahí gobernando este municipio, ¿no? No, no le va nada bien ni lo ha hecho nada bien y bueno, cada vez se da una serie de problemas y bueno, estaremos dando cuenta en próximos días de una serie de irregularidades que están ocurriendo dentro de la comuna. Pero mira, el PRD hoy dio conferencia de prensa, muy rápido, Lucía Florentina, quien fuera síndica del ayuntamiento y ahora consejera del PRD, pide la renuncia de Mireia López Peña, quien es la directora del Instituto de la Mujer, señala que no hay nada que celebrar por parte de esta dependencia en Carmen porque no hay nada de trabajo y sobre todo señala que anda en campaña y es que bueno, si la señora Mireia López Peña está dentro de la planilla de Sebastián Calderón Centeno, que este domingo buscarán la dirigencia municipal del PAN y bueno, ha desatendido según el PRD todo lo que es en cuanto a la mujer. Escuchemos lo que dice. Adelante. Partido, buscando la dirigencia municipal y descuidando constantemente sus obligaciones como funcionaria pública. Dentro de los eventos programados para la conmemoración de la mujer en este municipio, nos percatamos que solo hay actividades obsoletas, de esas que únicamente hacen para no dejar de cumplir, de las de ahí se va, lo que salga es bueno, que no están acordes a la realidad social que si las miramos con ojo crítico, vemos que repitieron las actividades de la administración pasada que tanto criticaron, llegaron vociferando que traerían una forma distinta de trabajo y si es cierto, distinta, pero en contra del pueblo. Pues ahí está la denuncia del PRD, que lo lleven a las instancias correspondientes, Contraloría, Auditoría, que se apliquen las sanciones contra estos funcionarios, seguramente están destinando o desviando también recursos públicos, vehículos, recursos humanos de la comuna para su campañita, en fin, ¿algo más, David? Por último, muy rápido, el fiscal general de justicia en el estado Juan Manuel Herrera Campos el día de hoy dio de nueva cuenta conferencia de prensa, estuvo en la isla de Carmen, Carlos se llevaron a cabo dos cateos en la isla, en donde se llevó al decomiso de armas, armas de fuego que tenían en este lugar, la detención de cuatro personas, así como también la recuperación de diversos objetos, se llevó a cabo la detención de, bueno, la decomiso de 135 gramos de cocaína, así como también se llevó a cabo el decomiso de lo que es una pistola 9 milímetros, en total fueron cuatro pistolas que se lograron asegurar, así como también, pues bueno, se está investigando estas armas para ver si no están involucradas en algún hecho delictivo, 9 mil 700 pesos en efectivo, todo indica que eran narcotiendas y fueron cuatro personas detenidas y puestas a disposición de la Procuraduría General de la República, Carlos, el día de hoy en conferencia de prensa. Muy bien, muchas gracias David Abreu. Carlos, muy buenas tardes. Aquí me comentan, le mandan felicitaciones a Juan Pablo Ken, hoy es su cumpleaños, hasta pastel y bendiciones. ¿Tú tienes más WhatsApp? Nos dicen en WhatsApp, estamos muy agradecidos con la institución y judecar por el apoyo que se ha brindado a la liga de béisbol de la península de Atasta y también a la junta municipal de dicha península. También nos dicen en pleno abandono el reducto de Ceiba Playa y la presidenta no sale para verlo, cómo está, pero para cortar los árboles y quitar las sombras a las bancas, sí. Aquí también me comentan que qué triste lo que está pasando en Ciudad del Carmen, se están quedando muchísimos desempleados, no lo cree la gente, la reforma energética vino a fregar a todos ahí. Y bueno, estas imágenes para ver si Secretaría de Protección Civil, Ayuntamiento, las autoridades del deporte toman cartas en el asunto. Es el campo deportivo de Zamulá, ubicado en la calle 8. La Varda está a punto de caer, es un peligro para niños, jóvenes, para todos los que hacen deporte ahí. Ojalá y lo tomen en cuenta y lo atiendan a la brevedad. Le agradezco mucho por acompañarme. Mañana le espero a las 3 de la tarde aquí en Noticias en la Varda.